El Papa oró por las víctimas del terremoto en Italia que deja 38 muertos y centenares de heridos. El pontífice reemplazó su tradicional catequesis por una plegaria especial. Pidió a las miles de personas congregadas en la plaza de San Pedro rezar el rosario por los afectados. En el país hay expectativa por un día que podría ser considerado muy especial. Después de más de 50 años de conflicto se anunciará la firma del acuerdo final en las negociaciones de paz con las FARC. En las próximas horas será el pronunciamiento del presidente Juan Manuel Santos sobre lo pactado en La Habana. Hay mucha, mucha expectativa nacional. En un acalorado debate, la plenaria del Senado negó la solicitud de inulidad que pedía el Centro Democrático en el proceso contra el magistrado Jorge Pretel por presunta exigencia de dádivas para favorecer una tutela. Lo que sí se aprobó es que hoy el togado sea escuchado en la plenaria del Senado. Una vez se escuche a Pretel, se discutirá y se votará el informe que pide que el juicio vuelva adelante la Corte Suprema de Justicia. Hoy el Congreso de la República también analizará en una audiencia pública la propuesta de la senadora Vivian Morales, quien promueve un referendo para cerrarle la puerta a la adopción por parte de las parejas homosexuales. Ella defiende que sean las familias heterosexuales las únicas facultadas para adoptar a un niño. Y también se conocieron nuevos detalles del proyecto del Metro para Bogotá. De acuerdo con el informe que entregó la firma francesa Sistra al distrito, el Metro Elevado le ahorraría a la ciudad cerca de cuatro billones de pesos y varios meses de obra. Se ha previsto que la licitación se abra el próximo año. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Que tengan una buena mañana. Noticias Caracol Digital.